Estamos en este programa especial de feria aquí en Canal 28 y ya estamos con el remate final de esta fiesta, nos falta solamente un día y tenemos que aprovecharlo al máximo, tenemos que disfrutar al máximo porque luego ya llega septiembre, el cole, los niños, la vuelta al trabajo, otros comienzan también sus vacaciones, así que nosotros lo que nos queda de feria vamos a intentar que vosotros pues la terminéis también con una sonrisa. Podéis comprobar que hoy sí se puede estar en el paseo con gusto porque hace viento, se está bien, no es un viento tampoco demasiado molesto, se puede caminar, hace fresquito y hay que venir al paseo de Almería para acompañar a nuestros hosteleros y para pasarlo bien aquí entre amigos. Como por ejemplo estoy segurísima que lo va a hacer nuestro próximo invitado, Manuel Lucas, Manolo Lucas, que yo ya con las confianzas ya no sé ni cómo llamarlo, el delegado de salud de la Junta de Andalucía, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, mi mujer me dice Manuel. Manuel. Me suena más... Claro, es que aquí entre nosotros viene Manolo, viene Manolo. Más cercano me suena Manuel porque es lo que me dice mi mujer. Claro, así que también le mandamos un saludo a ella, aprovechamos y le mandamos un saludo. Le estaba diciendo yo antes de comenzar esta entrevista, primero que estábamos hablando de la situación, cómo está el país, con todo lo que se está hablando de la reforma de la Constitución y tal, estábamos un poco diciendo que se nos vienen momentos complicados, pero en feria la situación es dramática, pero ¿cómo se consigue sacar una sonrisa a la gente? Bueno, yo creo que las personas en general, a pesar de los problemas y de los temas que realmente nos están agobiando y que van, y yo creo que van a seguir agobiándonos durante tiempo en el tema desde el punto de vista económico y laboral y todo este tema que realmente es bastante penoso para muchas personas, pero no obstante, pues sobre todo los andaluces tenemos una capacidad de reacción y de divertirnos y de hacer terapia con la sonrisa y con la alegría, ¿no? Y la feria es un momento para poder hacerlo y yo creo que en general las personas lo intentan hacer así y por eso la pregunta que casi siempre se me hace en la feria, de que si la feria es saludable, pues tengo que decir que sí, sobre todo, fundamentalmente por esto, porque suele ser terapéutica desde el punto de vista psicológico. Bueno, ojalá, ojalá todo se llegue o se ponga freno a este asunto y haya una manera o un sistema de que podamos, o que encontremos, ¿no?, de solucionar lo que posiblemente se nos esté avecinando. Vamos a dejar un poco todo el tema nacional, todo el tema mundial con la crisis económica y queremos que la gente sepa también, Manuel, cómo trabaja el área de salud previo a la feria y durante la feria, porque a lo mejor se piensan que es que estamos aquí realizando análisis a todos los chiringuitos que se van analizando todos los puestos de papas asadas y la gente considera que a lo mejor el área de salud solo se dedica a eso durante la feria. ¿Cómo trabaja? No, bueno, el área de salud durante la feria lo que trabaja fundamentalmente es, por supuesto que sí, en inspeccionar y asegurar que la seguridad alimentaria esté garantizada, por un lado, y de hecho llevamos ya bastantes años que en la feria no se produce ninguna toxinfección alimentaria, ningún problema, no estamos exentos de que en algún momento se pueda producir. Claro, pero no bajáis la guardia tampoco, claro. Porque no bajamos la guardia, pero de todas formas no todo es controlable porque la feria es enorme, la cantidad de puestos en los cuales se sirven comida, cerveza, tapas son grandes y nosotros tenemos una capacidad aleatoria de inspección. Pero eso por un lado, pero luego por otro lado, aunque el ayuntamiento lleva ya dos años que no ha contratado nuestros servicios del 061 para atender los problemas de la feria, al final, si hay algún problema, lógicamente nuestros hospitales están ahí y nuestros profesionales sanitarios están ahí para atenderlos. Lo que ocurre es que yo creo que durante la feria la gente se dedica a divertirse, quitando a algunos que lo que hacen es hacer excesos y al final acaban amargándose la feria ellos mismos y haciéndonos trabajar al sistema sanitario también, pues en general la gente sabe, oye, descanso, mañana me voy a la feria de mediodía, en fin, se lo toman y yo creo que todo el mundo, por lo menos por lo que uno oye hablar a su alrededor, pues hoy no voy a ir, mañana me toca a los mediodía y luego por la tarde tal, hoy voy a los toros, pero como vengo, voy a ir a los toros, no voy y hay quien se atraca, quien se atraca acaba pasándolo mal. Pero en general la feria es saludable. Es una feria además muy especial, la de Almería, porque yo he vivido otras ferias y, por ejemplo, la de Sevilla, es una feria muy cerrada. Tú vas a Sevilla y como no conozcas a nadie, realmente... Dice, las comparaciones son odiosas, oye, pero cuando aquí tenemos una feria abierta a todo el mundo, eso tenemos que evitar, no podemos evitar compararlo. El hecho de decir es que nuestra feria es para todo el mundo, no tenemos por qué ni estar afiliada a una asociación, ni estar perteneciendo a un grupo... Una cofradía... Una cofradía... No, 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 aquí la feria es para todo el mundo y eso, de alguna forma, es el espejo o la cara de lo que es realmente el almeriense, las personas de Almería, ¿no? Son personas abiertas, acogedoras, que les encanta acoger a la gente y entonces la feria, de alguna forma, es eso también. Y además se elimina por completo también ese topicazo que tenemos la gente, que venimos de Málaga, Sevilla y demás, aquello que consideramos, pensamos que los almeriense son más osillos. Y con esta feria se demuestra totalmente lo contrario, que Almería es muy abierta, Almería es muy acogedora y la gente aquí suele ser, pues, con eso, no puede ser... Yo me encuentro... Yo soy de Jaén y desde que estoy en Almería, ya que ya prácticamente casi está en la arqueología desde que estoy aquí, mi hija es totalmente almeriense y habla el almeriense total. Lo que sí digo es que yo me he encontrado desde el principio comodísimo, jamás me he sentido extraño en esta tierra y desde luego me pienso jubilar aquí y morirme aquí cuando me toque, que espero que no sea muy pronto. Claro. Y yo digo, como de Woody Allen, dice, yo el día que me muera no quiero estar allí, ¿no? No quiero estar allí, no quiero verlo, no quiero presenciarlo. Eso es. Tiene algo, yo siempre digo que esta tierra tiene algo y que cuando salimos de aquí y yo, por ejemplo, estoy tres días fuera, digo, ya echo yo de menos mi Almería. O sea, somos muy cotilla aquí, tenemos esa vena periodística que nos ataca. Queremos saber cómo es la feria del delegado de Salud. Bueno, pues como la he descrito, para que sea saludable. Por ejemplo, pues yo anoche estuve, me acosté tarde, una noche en la que me acosté tarde porque estuve haciendo las veces delegado de gobierno y entonces estuve... Estuve un acto también, ¿no? En la caseta del PSOE. Estuve en una zona que estuve con la consejera de la presidencia, que además es bastante amiga personal y con lo cual fue muy agradable, pero estuvimos hasta las cuatro de la mañana hasta que nos acostamos. ¿Cómo me tiene que dar el truco? Porque la cara no se le nota. Yo me acuesto a las cuatro de la mañana y tengo que trabajar y tengo las ojeras, vamos. ¿Sabes cuál es el truco? Que bebí una cerveza y nada más. Todo además fue agua y refresco. Ese es el truco. Ese es el truco. Y yo no bebo, nunca bebo alcohol duro este de cubatas ni nada de eso. Ni si bebo una cerveza, me bebo una cerveza, pues no bebo más. Y entonces ese es el truco de que yo pueda estar hasta las cuatro de la mañana. Pero sí, también el truco es que yo esta tarde, pues ahora no me quedo a la feria a mediodía. Estoy aquí con vosotros porque me habéis llamado, pero yo no me quedo, ni voy a los toros ni nada. O sea, un día a los toros y si va a los toros, yo antes de ayer fui a los toros y no fui a la feria de la noche. ¿Fue la gran tarde de Rumanuel? Antes de ayer, no fue, el miércoles. Fue el miércoles. El miércoles, que fue cuando salieron dos diestros por la puerta grande y fue una corrida bastante entretenida, con muchos incidentes. Un toro tiró a dos caballos, es muy curioso porque eso no suele ser. Y fue entretenida, pero inmediatamente después me fui a casa a descansar. Ese es el truco. Sí, he estado en la feria de mediodía, he estado en los toros, he estado en la feria de la noche y así me lo voy tomando y lo voy, de alguna forma, saboreando todos los aspectos de la feria. Pero como se tiene que hacer con todo, con la comida, con la sexualidad y con todo, hay que saborear las cosas con cierta tranquilidad, con cierto sosiego y con cierto gusto, no atracándose. Y eso es lo que hace el delegado. Los abusos son malos. Eso es lo que hace el delegado. ¿Y quién no le puede faltar al delegado en su feria? ¿Quién no le puede faltar? ¿O quién? ¿Quién? ¿Quién supongo que la familia? Por supuesto, mi mujer. Es decir, mi mujer, y lo digo, sí. Yo tengo con ella, hemos tenido un problema de salud importante porque ha tenido que ser intervenida de un cáncer de mama y la verdad, hemos pasado un año y medio bastante malo, pero ya está perfectamente, está guapísima, le ha salido ya el pelo y se lo está pasando genial en la feria. Le damos la enhorabuena también por su lucha. Pues de verdad que ella para mí es lo más importante, junto con mi hija, por supuesto, pero ella es lo más importante. Y cuando ella no me acompaña a la feria, no me siento. Si no está, ya no... Ahora va a venir y se va a tomar algo. Ay, qué bonito, que se nos va a emocionar y todo. Bueno, pues con ese orgullo de mujer que tiene también, nosotros le queremos agradecer que haya estado aquí acompañándonos, como siempre, en esta feria en Canal 28 y que, bueno, hoy descanse y ya si mañana el remate final lo puede tener bueno, pues que lo tenga de feria. Lo tendremos porque tengo una hija con 14 años que quiere estar también por ahí y tenemos que estar vigilante. De marcha de... Bueno, de marcha, de irse a los cacharritos y todas esas cosas. Y entonces, pues tenemos que estar... Porque dice, no, yo quiero llegar a las 12. Y entonces ya viene la edad esa en la que empiezan a despuntar, ¿no? Déjame con las amigas tataroras. Eso, y entonces pues tendremos que estar allí en la feria para recogerla. Claro, hay que echarle un ojillo. Echarle un ojillo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.